Muy bien, lo dicho, hoy es un día especial, empezamos, comenzamos con el himno a San Martín porque hoy lo recordamos, lo recordamos a este hombre gigantesco de la nación latinoamericana y para eso le pedimos a Cacho Napoli que nos haga una semblanza, que nos cuente quién fue, qué hizo, en qué contexto actuó el general Don José de San Martín. Adelante Cacho, todo tuyo. Buen día, mil siades, buen día a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. Hoy, 17 de agosto, recordamos el fallecimiento que a las 14.50 de 1850 fallecía en Bulón Sumer José de San Martín. José de San Martín, que había nacido en lo que es hoy la provincia de Corrientes, en Chapeyú, en lo que eran en ese momento las misiones jesuíticas. Su padre, un hombre español, puesto ahí como administrador del rey. A los pocos años, ya San Martín se va, a los siete años se va a España con su familia, dado que su padre pierde el trabajo acá, en lo que eran en ese momento las colonias, el reinete del río de la Plata, y regresan a Murcia. Ahí en Murcia él entra al ejército con 13 años, porque San Martín tuvo una infancia y una vida poco afecto a lo familiar. Es un hombre, inclusive arrastró toda su vida con el señalamiento de no haber sido hijo de esa familia, sino que fue criado por los San Martín. Bueno, hay algunos historiadores que hablan sobre el tema. Lo cierto es que le decían el mestizo, el negro, un hombre morocho, un hombre diferente a su familia, inclusive bastante alto para la época, donde los españoles más bien eran bajos, es decir, era el distinto, el diferente. Fue cuando su padre realmente en España la llevó muy mal, muy mal, colocó a sus hijos en distintos lugares y a San Martín eligió la carrera de las armas. Ahí hizo un ascenso rápido San Martín en las cuestiones militares y participó en algunas batallas, en la famosa batalla de Bailén contra el ejército napoleónico. San Martín admiró mucho a Napoleón y, bueno, estuvo a las órdenes del general Ricardo, famoso general español, y tuvo su ascenso a Teniente Coronel en el encuentro, en la batalla de Arjonillas, donde él personalmente cargó y, con su grupo ya de granaderos, él participaba ya en España. El granadero era el hombre sacaballo que lanzaban granadas al centro de la infantería a todo galope. Eso hacía San Martín y después llamaba de huello, es decir, desenvainaban sus espadas y cargaban contra el enemigo sin uso de armas de fuego que las llevaban, digamos, colgadas de la espalda como última alternativa. Bueno, San Martín participa activamente de todo lo que fue el movimiento que produjo la Revolución Francesa, era lo que se llamaba un jacobino de la época, un hombre que preconizaba finalmente la disolución de los absolutismos, es decir, de los reinados en Europa, y por lo tanto veía un tema candente que se venía que era la emancipación de las colonias de España en Sudamérica, por lo cual hizo su viaje famoso con sus amigos en aquel momento y llega a Buenos Aires en el año 1812. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importarán! Claro, ustedes dirán que Cacho va a contar toda la historia de San Martín acá en esto. No, lo que quiero con esto decir es que San Martín fue un hombre que empezó muy de abajo, muy de abajo, y empezó con todas en contra, todas en contra. En San Martín no hay un hecho de su vida que le haya llevado a favor. Llegó a Buenos Aires absolutamente señalado por su origen, bajo el padrinazgo de Alvear, llega a Buenos Aires. Él se casa acá en Buenos Aires con una mujer que tenía 20 años menos que él, y remedio de escalada, y al poco tiempo nace su única hija, Mercedes. San Martín comienza a elaborar un plan político-militar, y acá se enfrenta con la estereografía de Mitre, que lo ponía solo como un profesional, como un militar profesional. No, San Martín ante todo fue un estratega político, un estadista, un hombre que entiende y mira la globalidad por encima de todas las cosas, y lo particular que ve es que necesita el lugar donde él había nacido, que era el Río de la Plata, así lo decía él, entrara en ese proceso de liberación que el mundo entero estaba entrando. Así lo entendieron O'Higgins, así lo entendió Bolívar, con matices, con distintas maneras. Pero comienza a pergeñar después de la batalla de San Lorenzo, a pergeñar una idea que era que había que voltear el poder español, y ese poder español, ¿dónde estaba? En el Callao, en Lima, Perú. Bueno, ahí él enfoca toda su mirada y durante los próximos años va a dedicarle todo el esfuerzo con ese famoso cruce de los Andes, que tuve alguna vez el gusto de hacer, hace ya unos cuantos años, de cruzar, filmando eso para un programa de televisión, ir por el camino de San Martín. Yo siempre dije que todos alguna vez tendríamos que ir a Mendoza e intentar, dentro de lo posible, acercarnos y mirar lo que significó esa proeza en el año 1817, cuando San Martín emprende con 7.500 hombres, 12.000 mulas, más de 3.000 caballos, que eran parte de su estrategia, de todos los pertrechos que él llevaba, para hacer algo que estaba casi señalado al fracaso. Realmente, durante muchísimos años estudió lo que hizo San Martín en el cruce de los Andes, cómo racionalizó la comida, cómo armó toda la estrategia del cruce por siete lugares diferentes, cómo confundió al enemigo y lo dispersó, porque decían que cruzaba por San Rafael Mendoza, otros decían que cruzaba por Uspallata, finalmente cruzó el ejército por Los Patos, por el lugar más difícil, por donde no lo esperaban. Ahí cruza San Martín, llega a Chile, llega a una localidad que se llama San Felipe, Putaendo, y desde ahí establece la primera gran victoria del ejército, una batalla terrible que estuvo a punto de perder, que fue la batalla de Chacabuco. Realmente, y entra triunfante en Chile, y no entra como un conquistador, no, no entra como Julio César, no entra como Aníbal, que era un conquistador. Adelante de las tropas iba O'Higgins, le dijo, hermano O'Higgins, entre usted adelante, le dijo. Adelante, a pesar de que él era el comandante del ejército de los Andes. Lo puso, por eso que los chilenos todavía dicen O'Higgins con el ejército de San Martín. Y no recuerdan que fue San Martín el que le dijo, hermano, marcha tú adelante, le dijo. Anda vos adelante. Esta es tu patria, tenés que entrar vos adelante del ejército. Y entraron triunfantes a Santiago de Chile. Ahí comienza esta gesta que después termina con la toma del callao por parte del ejército de los Andes. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! Tienen los problemas para San Martín. Enfermo, tenía graves problemas en su aparato digestivo, para calmar los dolores tomaba todo tipo de drogas, ha tenido inclusive hasta vómitos de sangre, se supone que tenía una úlcera. Bueno, San Martín, a pesar de todo esto, arma un ejército y toma el callao. Y lo toma de una manera muy particular el callao. Había muchos soldados dentro de... Es una fortaleza que está frente a la ciudad de Lima. Y había muchos soldados peruanos adentro, junto con los españoles. Y lo toma diciendo que él no va a disparar un solo tiro. Y así lo hizo. Rodeó el callao y descortó los alimentos hasta que se tuvieron que rendir. Tomar Lima fue un paso. Se fueron las tropas de... Alcaer Callao, Alcaer Lima y San Martín es nombrado en ese lugar el protector del Perú. El protector del Perú. Otra de las cosas de San Martín no aceptó ningún otro título, ni presidente, ni comandante en jefe. No, 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 no. Él fue un hermano protector del Perú. Así se llamaba. Él se decía que era un hermano protector, como un hermano mayor, protector del Perú. Después vino el encuentro de Goyaquil con Bolívar. Las miradas distintas, quizás, las estrategias, que sería largo de denunciar. Y finalmente el retorno a Buenos Aires, solo, desamparado, criticado, muy criticado, fundamentalmente por lo que eran los librecambistas, se llamaban. Los neoliberales de aquellos tiempos. Rivadavia, inclusive, en los sectores, ya Albiar no era amigo de él, ya Albiar no era amigo de él, y San Martín tiene que retornar solo y se tiene que ir al exilio. En Buenos Aires no tiene trabajo San Martín. Le ofrecían entrar en guerras contra Entre Ríos, contra Santa Fe. Él dijo, no, no, yo no vine a América para matar hermanos, dijo, no, no, de ninguna manera. Se quedó sin trabajo, así, esta es. Y encima, no le pagaron por los servicios que había hecho. Le debían años, años de su sueldo de general en jefe del ejército de los Andes, que nunca se lo habían pagado. Con San Martín, con mucha astucia, tuvo prácticamente que hacer un gran esfuerzo para poder llevar a su hija, porque la familia escalada no se la quería dar. Muertas la madre, remedios, no le querían dar a Mercedes. Y él dijo, no, no, Mercedes es mi hija y yo me la llevo a Europa. Se van conmigo. En Europa San Martín la pasó muy, muy mal. Pudo cobrar los... ¿Saben quién mantuvo a San Martín en Europa? Porque era un hombre ya grande en esa época. Imagínense que cuando él llega a Europa era un hombre de más de cuarenta y pico de años. En esa época ya se lo consideraba un hombre grande, un hombre de mucho prestigio. Todo el mundo hablaba de San Martín, que había llegado San Martín. Era un hombre de mucho prestigio en Europa, pero estaba solo. Él coloca, puede poner a su hija en una escuela para que la eduque, para que se eduque, y le otorgaron un crédito. Bueno, cuando cobre, paga. ¿Y saben qué hizo San Martín? Reclamó también al Perú, que fue el único que le pagó. El único que le pagó. Porque cuando vuelve San Martín en 1827 y llega acá a las puertas de Buenos Aires, ¿saben a qué venía San Martín? A que le pagaran el sueldo. A que le pagaran el sueldo, porque no podía vivir más. Caminaba 14 kilómetros diariamente para comer una sola vez al día. Ese, ese hombre que había liberado a América, caminaba 14 kilómetros por día para poder alimentarse. vivía muy humildemente en las afueras de París, hasta que después se fue, muchos años después, cuando conoce a Alejandro Aguado, él empieza a vivir de otra manera. Realmente, San Martín. Finalmente, un hombre que apoyó a Juan Manuel de Rosas y el liberalismo argentino, no se lo perdonó. Él nunca mandó su sable, su sable, el que hoy está expuesto, que lo compró en Londres, el sable corvo, que está expuesto en el regimiento de granaderos a caballos, San Martín, se lo donó, fíjense lo que es para un general donar, el sable que había hecho toda la campaña libertadora, se lo mandó a Juan Manuel de Rosas. El liberalismo, Mitre no se lo perdonó. ¿Y saben cómo hicieron para demostración de que no se lo habían perdonado? ¿Saben qué hicieron? No lo contaron durante muchísimos años. Vino recién todo el revisionismo histórico del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, para sacar esta anécdota. San Martín había apoyado al gobierno de Juan Manuel de Rosas y tampoco se lo perdonaron. También disolvieron en la República Argentina, cuando llegaron, Rivadavia disolvió el ejército, el regimiento de granaderos a caballos, cuando apenas 24 hombres llegaron después de las campañas de Abuel, liberado América, las órdenes de Bolívar, porque el regimiento se queda a las órdenes de Bolívar cuando él vuelve y queda Félix Bogado, hay una calle por acá cerca que lo recuerda, Félix Bogado queda al mando, junto con Necochea, quedan al mando del regimiento de granaderos a caballo y llegan hasta las instancias finales en Junín, en Ayacucho, perdón, donde se libera definitivamente América. Hasta ahí, desde San Lorenzo a Ayacucho, llega el regimiento de granaderos a caballo. Sin embargo, cuando llegan a la República Argentina, cuando llegan a Buenos Aires, es disuelto y muchos años después, muchos años después, 80 años después, se vuelve a crear el ejército, el regimiento de granaderos a caballo, que va a ser escolta del presidente de la nación. Así que esta breve historia de un hombre que tuvo todas las condiciones de considerárselo un verdadero patriota, un hombre que lo hizo por la nada, solo por el hecho de liberar la América, la América del Sur, como ellos decían, nuestra América. Él hablaba de nuestros paisanos, él hablaba de compañeros, él cuando se decía, no, decía soldados, no, él decía compañeros, a los soldados le decía compañeros. Qué cosa, ¿no? Un hombre que está realmente en su parte humana olvidado y en su parte, fundamentalmente, en su parte política. Disculpen esta, por ahí, esta larga exposición, pero era la manera que tuve, que tengo, de contar a este hombre que tuvo una vida realmente apasionante. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad Su visión fue siempre grande, por su América natal Desde chico fue valiente, cuando en África peleó Y en 1808 venció al mismo Napoleón San Martín como te quiero, sos un grande de verdad Sos el padre de la patria, mi teniente general ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto, mi corazón apura el latir? Al evocar aquel valiente, San Martín el general El gran héroe que con su lucha, nos diera la libertad ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué también me hace decir? Que allá en 1814, en Ciudadela formó un fortín Para entrenar a sus soldados y al enemigo vencer Forjando así nuestra patria y las cadenas romper Tu vida entregaste toda por un noble y gran ideal Hiciste libre a la América con tu genialidad militar Fueron siempre los mediocres los que envidiaron tu accionar Los traidores y los cobardes, te persiguieron hasta el final Por eso cuando me acuerdo del teniente coronel El orgullo inunda mi alma, mi admiración no tiene fin Porque conozco toda tu vida, José Francisco de San Martín El combate San Lorenzo, fue el comienzo de tu acción Luego cruzaste los Andes, pa' seguir con tu misión Ganas de allá en Chacabuco, también venciste en Maipú Liberaste el pueblo de Chile y también todo el Perú Sean eternos los laureles para el grande general Toda América le debe la gloriosa libertad San Martín como te quiero, sos un grande de verdad Sos el padre de la patria, mi teniente general